Este, orar, predicar, interceder, y lo hacemos, ¿verdad?, con mucho gusto, por eso estamos aquí. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, por Culiacán, por Sinaloa, por México, para que el Señor bendiga, para que esta pandemia se detenga, para que los enfermos sanos y aquellos, ¿verdad?, que están sanos, se mantengan así. Oramos por las familias de Culiacán, oramos por las familias de Sinaloa, para que Dios los bendiga, para que Dios las cura, para que Dios las proteja. Si alguien gusta acercarse, si alguien gusta participar de esta oración, es bienvenido. Gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a esto, gracias aquí también al Secretario de Gobierno, que muy atentamente nos ha recibido. Solamente venimos a esto, venimos a orar, venimos a invocar el nombre de Jesucristo en Culiacán, en Sinaloa, y en México. Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti en esta tarde, Señor. Señor, estamos aquí en el centro de nuestro estado. Estamos aquí, Señor, en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, para interceder. Señor, para pedirte por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación. Sabemos y confiamos en lo que dice tu palabra. Es necesario un hierro delante de ti, Señor, para que venga la sanidad de nuestra tierra. Y hoy, Señor, declaramos nuestra falta delante de ti y te pedimos que tú perdones nuestras faltas y pecados y que tú bendigas a Culiacán y que tú bendigas a Sinaloa. Hemos estado orando por el sector salud y seguimos pidiendo que, Señor, que bendigas a todo el sector salud, a todos los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, interventes, interventes, seguridad, trabajadoras, trabajadores sociales, todo el sector salud, Señor, para que tú los curas, los protejas, para que los insumos también lleguen a los hospitales y puedan tener esa atención, para que los libres también de tu contagio. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los que tienen familiares enfermos, para que, Señor, tú le fortalezcas en salud, en sus emociones y también espiritualmente. Tenga fe, porque nosotros, Señor, aquí tenemos que también y que vamos a salir adelante. Declaramos esa bendición, esa cobertura sobre Culiacán, sobre Sinaloa, sobre México. Estamos aquí donde preside el Señor, despachan las autoridades estatales, sobre todos y cada uno de ellos. Declaramos, Señor, bendición. Declaramos cobertura sobre el secretario del gobierno, sobre nuestro gobernador, sobre, aleluya, todo el gabinete del Estado, sobre los presidentes municipales, sobre, Señor, toda autoridad. Como dice tu palabra, necesitamos, Señor, parar por ellos, para que tú les des sabiduría, para que tú les des bienza, para que puedan tomar las mejores decisiones, Señor. Para que puedan tener también los recursos necesarios, para que juntos salgamos adelante. Declaramos bendición sobre Culiacán, sobre Sinaloa, sobre México, en el poderoso nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por siempre. Amén. Solamente quiero aprovechar para leer una parte de la escritura que dice Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así seguimos orando y dando gloria a Dios por esta oportunidad para bendecir a nuestras autoridades. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Quiero leer también palabras de Jesús que se encuentran en el libro de Juan. Dice, mi paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En estos momentos lo que más ocupamos es esa paz. Y esa paz nos la puede dar nuestro Dios, el Creador, quien nos ha dado la fuerza para mantenernos de pie, para salir adelante. En medio de una situación difícil, en una crisis, Dios está dando la fortaleza y la salida a cada uno. Y creo que el gobierno juega una parte muy importante y Dios está dando también la salida. Así que declaramos esa bendición, esa sabiduría, ese entendimiento a nuestras autoridades y declaramos que nuestro Dios tiene el control y que no hay que tener miedo. Dice, mantener la paz, ninguno tenga miedo, que yo tengo el control, dice nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Deseamos una bendición para todo nuestro estado, para nuestra ciudad de Culiacán y que Dios bendiga a cada uno. Continuamos con esta oración. Señor Jesucristo, que alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de venir a este lugar y levantar tu nombre en alto, Señor Jesucristo. Sabemos que el mundo está en tus manos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. México, Sinaloa, Culiacán, está en tus manos, Señor Jesucristo. Tú tienes el control de todas las cosas y te rogamos, Dios eterno, que extiendas tu mano misericordiosa. Ahora, extiendas, Señor, tu mano de poder, aleluya, y obres, Señor, en beneficio nuestro, para que tu nombre reciba honra y gloria, Señor, que tu nombre sea conocido, sea exaltado, sea alabado. Bendecimos, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y en esta hora, amigos, estamos clamando al único Dios que nos puede ayudar, a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de señores, al dueño de tu vida y la mía, al dueño de los gobernantes de este mundo. Señor, bendice a México, a Sinaloa, a Culiacán, a todas las familias, Señor, que se encuentran en este lugar y en sus hogares. En los hospitales, Señor, en una cama, Señor, el enfermo que está en casa, declaramos bendición, Señor, sanidad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, necesitamos, necesitamos clamar a Él, necesitamos acercarnos a Él. La palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras puede ser callado. Aleluya, mientras está cercano. Gracias le damos al Señor, a nuestras autoridades, por permitirnos hacer esta oración de bendición para sus vidas. Declaramos protección de lo alto de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios en esta hora por permitirnos estar en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. Y queremos pedir a Dios por nuestras autoridades civiles para que el Señor Jesucristo les dé entendimiento, les dé sabiduría y que por la gracia del Todopoderoso, nuestro gran Estado de Sinaloa pueda salir airoso y victorioso en el nombre de Jesucristo. Aleluya, dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús en 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor Jesús, te pedimos por nuestras autoridades que tú has puesto en eminencia, para que por medio de ellos tú traigas quietud, reposo a nuestra sociedad. Hay muchas inquietudes, hay temores por los problemas no solamente de enfermedad, sino económicos, pero te pedimos por nuestras autoridades para que les den la sabiduría, para que ellos puedan dirigir nuestra sociedad, no se presenten actos mandálicos, sino que tú abras puertas de bendición por medio de ellos para que la sociedad tenga, Señor, suplidas también sus necesidades. Por ello te rogamos, te pedimos y te damos gracias por nuestros gobernantes. Bendícelo grandemente en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor Dios, nos asesinó a nuestro Dios, que diréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti, dice la Escritura. Y el pueblo cristiano y el pueblo de Dios lo creen, por eso nos hemos unido el día de hoy en acción. Y quiero bendecir la vida a nuestro ciudadano gobernador, bendecir a diferentes secretarías, subsecretarías, que en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, que tu gloria se siga derramando sobre ellos, que puede haberle una sabiduría, un amor, una prudencia, esa clase del cielo, que puedan abrir sus corazones, sus oídos, y estén atentos a las necesidades del pueblo. Pero sobre todo, Señor, que puedan asistir su vida en su corazón, para escuchar tu voz, para que puedan entender cuál es el propósito, cuál es el camino a seguir, que sigan abriendo las puertas, para que tu presencia se mueva en este lugar, Señor Jesús. Nada, gracias. Permite, Señor Jesucristo, que puedan gobernar en paz, en temor, y que tu nombre sea unificado en todas las cosas. Gracias, Señor, por la protección que haces a tus hijos. Gracias por tu cobertura y por el privilegio, Señor, de poder bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! Seguimos orando. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte por dos áreas, Señor, que ya se han pedido, pero quiero remarcarme, no me cuenten ellas, Señor. La primera de ellas es por el personal que está en la primera línea, Señor, de batalla, doctores, enfermeras, personal de intendencia, vigilantes, todo aquello, Señor, que tiene contacto directo, Padre, con las personas que están padeciendo los estragos, está terrible, Señor, enfermedad. Te ruego que tú bendigas sus casas, te ruego que tú bendigas sus hijos, te ruego que tú bendigas a toda su familia, que tu cobertura viene sobre cada uno de ellos, Señor. Y también, Señor, te ruego, de dar cuenta, Padre, con aquellos que a causa de esta pandemia, Señor, han perdido sus trabajos, que están sintiendo los estragos de manera, Padre, económica, a la mesa de su casa, Señor, te ruego que tú traigas abundancia. Te ruego, Señor, que tú traigas, Padre, porque haga falta a su pieza, a sus representadores, sus presivos, que tu bendición, Señor, fluya sobre cada familia. Y no concedas, Padre, no permitas que todo esto quede más violencia, Señor, después de que todo esto pase, Señor. Te ruego que tengamos índices, Señor, muy vagos, Padre, todos y amigos, Señor. Que tu bendición sea manifiesta en nuestra sociedad. Te necesitamos y te necesitamos mucho, Padre. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. En el nombre de Jesús, Aleluya. Padre Santo, cada una de estas oraciones, cada una de estas peticiones, Señor, que tú has estado escuchando, que vino, Señor, a proclamarla delante de este espacio del gobierno, Señor. Aleluya, Señor, que tú estás escuchando, por tu pena de misión, Señor, sobre cada autoridad. Pues tu palabra dice que no hay autoridad, sino de parte tuya. Y las que hay por ti han sido establecidas. Señor, en esta hora te pedimos, le damos, Señor, tu bendición, para que cada uno pueda, Señor, hacer su trabajo, no solo para bendecir a Sinaloa, para bendecir a cada pueblo, a cada familia sinagüense, sino también en el reconocimiento de esa autoridad, Señor, tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, le dimos bendigas, Sinaloa. Tú eres el Dios que cambia la historia, que cambia las cosas, Padre. El índice de violencia, el índice, Señor, de contagios, Señor, de este COVID-19, Señor, que vayan, Padre, Padre, que los enfermos, el Señor, sean sanados, sean restaurados en su salud, en el nombre precioso de Jesucristo, te lo pedimos, eterno Dios. Gracias, gracias, Cristo eterno. A que sea la gloria, y a la paz. Yo quiero aprovechar también este tiempo para dar gracias a cada familia de Culiacán, gracias a todo el gobierno, y pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría a todos. Cada generación necesita cada sabiduría. Y ahorita estamos viviendo un tiempo donde necesitamos una nueva sabiduría de parte de Dios para sacar adelante a nuestras familias y sacar adelante a nuestra ciudad. Y la verdad es que hoy nos unimos. Reclamé de sabiduría a nuestros gobernantes. Dios, dale sabiduría a nuestro gobernador, a nuestro presidente, Señor Jesús. Son tiempos bien complicados y nadie estamos preparados para enfrentar esta situación. Es por eso que clamamos a Dios, el Salvador de la sabiduría, de la inteligencia, de la estrategia. Oramos también por todas las pequeñas y medianas empresas. Que Dios nos ayude. Si algo hemos aprendido nosotros, es que Dios es nuestro proveedor. Y en medio de la escasez, Dios siempre suple todo lo que tú necesites. Pedimos por tu empresa, pedimos por tu economía, para que Dios te ayude. Ahorita me encontré con un grupo de maestros manifestándose. Nuestro respeto y admiración a todos los maestros, felicidades maestros. Y en realidad, en este trabajo que han hecho, yo les doy muchas alegrías a estos. Es un gran gran enorme que están enfrentando, pero ustedes son los campeones, lo van a lograr. Y queremos que los gobernantes también resuelvan la previsión que traen. Oramos por ustedes. Así que, Culiacán, ¡unidos con Dios y Dios! ¡Vamos a salir adelante! Agradezco a cada uno de los compañeros pastores por haber aceptado esta invitación. Solamente estamos un grupo pequeño, quitando las normas y quitando conglomeraciones, pero pedimos con todo el gusto de declarar cada una de estas bendiciones sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado, sobre nuestro país. Y deseamos que esto llegue también a la oficina de nuestro gobernador. Seguiremos orando. Agradezco a los funcionarios que nos han atendido, licenciado Manuel Rocha, ¿verdad? Que lleve este mensaje al gobernador. Como iglesia, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra parte, porque es necesario, además de lo que se ha mencionado, las medidas de salud y la cuestión económica, que son de suma importancia, la fe, la espiritualidad de las personas, el ánimo que necesitan en estos tiempos difíciles. Estamos ahí para trabajar, estamos ahí para servir, estamos para colaborar y ser de bendición para todos. Dios los bendiga. Agradecemos su atención. Dios los bendiga.